Pues a ver, hasta ahora las concentraciones acabamos más cansadas y nos costaba más, pero a día de hoy, o sea, yo me siento muy bien, muy fuerte y aguanto súper bien los ejercicios y creo que voy a llegar al Campeonato de Europa a muy buen estado físico. Que antes los conceptos de juego, sobre todo, nos costaba entenderlos, la filosofía, lo que quería que hiciéramos Genaro, no acabamos de conseguir pillarlo y de hacerlo bien y ahora yo creo que terminamos el juego y que nos entendemos todas mejor y jugamos mejor. Pues puntos fuertes, yo creo que la portería es uno de nuestros puntos fuertes, la defensa estamos mejorando mucho y también va a llegar a ser uno. Quizás un poco el ataque estático en algunos momentos, porque nos liamos un poco, pero bueno, también es normal ser todas de diferentes lugares y todo. Y eso, y el repliegue, el repliegue nos cuesta un poquito. Pues todos los que se nos pongan por delante hay que ir a cada partido como si fuera el último y como si es un rival aparentemente más difícil o más fácil, hay que ir con las mismas ganas y a muerte con todos los partidos. Pues para mí es un orgullo, sobre todo por toda la gente que está detrás y por poder representar a miles de compañeras que se han quedado y que no han podido llegar hasta aquí y es un honor porque puedes vivir una experiencia increíble que igual no la vuelves a tener toda tu vida y la que aprendes muchísimo, no solo como jugadora, vivir y estar aquí te aprende, mejoras mucho como persona.